CEP informa. En coordinación con el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe y el Gobierno de Michoacán, fue inaugurado en Pátzcuaro el Tercer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales hacia la consolidación de la educación intercultural crítica en la educación superior. Al encabezar el acto, la Secretaría de Educación señaló que en las universidades interculturales se forja la cultura de los derechos humanos, la igualdad de género, la revalorización de las lenguas y las culturas indígenas. El gobernador de Michoacán destacó la necesidad de que especialistas, docentes y estudiantes de estas instituciones participen con proyectos para cuidar el patrimonio natural de la nación. Por su parte, el subsecretario de Educación Superior informó que actualmente existen 23 universidades interculturales en varias zonas del país. La Dirección de Educación Especial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en colaboración con la SEP, inauguró la segunda Feria de la Inclusión Laboral en la que participaron los 32 Centros de Atención Múltiple de la Capital del País con nivel laboral. El 23 y 24 de mayo, más de 155 estudiantes ofrecieron productos y servicios relacionados con los 10 talleres de la oferta educativa de los CAM. Los ingresos obtenidos por la venta de productos se invertirán en el equipamiento de talleres. Los CAM con nivel laboral atienden a estudiantes con discapacidad intelectual moderada, auditiva, motriz, visual, autismo y síndrome de Down. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!